¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy José. ¿Qué tal? Este es un nuevo video de nuestra serie A Blast to the Past, presentado por Yavin4coleccionables.com Y en esta ocasión vamos a hacer un viaje a través del tiempo hasta el año de 1983, año en el que se vendían en México los juguetes de Star Wars por parte de la empresa Lili Lili. Y el día de hoy tengo en mis manos algunos de los instructivos que venían en el interior de las cajas con las naves que se vendían en aquella época. Y voy a comenzar por los pequeños vehículos que inventó Kenner y que les puso el nombre de Minirig y que eran unas pequeñas naves que no salían en las películas pero que Kenner pensaba que los niños podrían adquirir a muy bajo costo un vehículo de Star Wars. Y el primer instructivo que tengo aquí es el del vehículo CAP-2, traducido al español como capturador. El tamaño de este instructivo era de media carta pero para que entrara en el interior de las pequeñas cajas lo doblaron a la mitad. Y podemos ver que en la parte de enfrente viene el logotipo de la Guerra de las Galaxias, el regreso del Jedi y un diseño del vehículo con algunos de los personajes con los que se podía interactuar. Si extendemos todo el instructivo en la primera parte vamos a encontrar la forma en la que teníamos que pegar las etiquetas en el vehículo y en la última imagen se nos indicaba cómo teníamos que colocar la tapa de la cabina. Y en el otro lado viene cómo ensamblar el vehículo, es decir, cómo colocar las patas, las manos o brazos, así como el cañón que era móvil. Y finalmente se nos indica cómo se puede jugar con este vehículo, en donde podíamos colocar a una de las figuras como prisionero en la parte de atrás y también se nos indicaba que podíamos colocar a una de nuestras figuras en el interior de la cabina del vehículo. Como podemos ver, los instructivos eran demasiado sencillos y curiosamente primero nos informaban cómo se tenían que colocar las calcomanías y después cómo se tenía que ensamblar el vehículo. El siguiente instructivo que te voy a presentar también corresponde a un vehículo mini rig. Se trata del INC4, también traducido como interceptor. Es exactamente del mismo tamaño que el instructivo anterior del CAP2 y también venía doblado en varias partes para que cubriera en el interior de la caja del mini rig. En la primera imagen se nos indica cómo se colocan las etiquetas en el vehículo. En la segunda imagen también vienen indicaciones de cómo colocar las etiquetas o calcomanías. Y en la parte de atrás se nos indica cómo se puede poner el cañón láser, así como las distintas características que tenía el vehículo, que consistían en, por medio de una palanca, poder extender o cerrar las alas, así como abrir y cerrar la cabina y también que se podía colocar una figura en el interior del vehículo. Nuevamente, muy sencillos estos vehículos, pero sin embargo los instructivos a detalle nos indicaban cómo podíamos sacarle el máximo provecho a nuestros juguetes. El siguiente instructivo que quiero compartir con ustedes ya es de un vehículo un poquito más grande. Se trata del Scout Walker Vehicle, también conocido como el AT-ST. También encontramos en la parte de adelante el logotipo de la Guerra de las Galaxias, el regreso del Jedi. Y nuevamente, en la primera parte se nos indica cómo pegar las etiquetas o calcomanías en el vehículo. Y también se nos mostraba cómo se podían colocar algunos de los accesorios que incluía el vehículo, como es la tapa de la cabina, la escotilla de la tapa y el cañón o rifle láser. El tamaño era media carta, también doblado. Y en la parte de en medio se nos mostraba también cómo colocar otros accesorios del vehículo y cómo podíamos hacerle para que nuestro vehículo simulara que caminara. Teníamos que mover una palanquita hacia la derecha o hacia la izquierda y después apretar el botón para simular el movimiento de las patas. Y en el otro de los costados del instructivo se nos enseña cómo ensamblar las patas del vehículo. Nuevamente, creo que primero debería de haber venido la parte de cómo ensamblar el vehículo antes de cómo funcionarlo, pero así es como se diseñaron los instructivos en aquellos años. Y finalmente, en la parte de atrás, un diseño en blanco y negro del vehículo con alguno de los personajes con los que podíamos interactuar. El siguiente instructivo es el de la nave de Darth Vader. Este venía en una hoja carta, no venía doblado. Este, como puedes ver, ya está bastante maltratado. Y simplemente se nos indicaba primero cómo pegar de igual forma las calcomanías. Este vehículo ya era de pilas. Se nos informa también qué tipo de pilas requería y cómo se podían cambiar. Y finalmente se nos explicaba cómo se podían colocar las alas en la parte de la cabina y cómo se podían separar del juguete. Creo que este vehículo ya traía un poquito más de complejidad que los anteriores y curiosamente trae menos diagramas o menos instructivos de cómo utilizarlo. El siguiente instructivo que tengo por aquí es el de la nave B-Wing. También es de tamaño carta, pero este sí tiene en el interior más información. Nuevamente, en la parte de enfrente, el logotipo de la Guerra de las Galaxias, el regreso del Jedi y un diseño de arte de algunas B-Wings en el espacio. Al abrirlo, ya encontramos en el interior nuevamente cómo colocar o pegar las etiquetas o calcomanías en la nave. Este vehículo también era de pilas. Nos indica qué tipo de pilas necesitábamos y cómo es que se podían colocar. Del otro lado de la hoja, se nos enseña cómo ensamblar las partes removibles de la nave, cómo eran los cañones y las alas, así como la tapa de la cabina. Y también ya se nos empezaba a explicar cómo funcionaba el juguete, es decir, que la cabina se podía abrir y cerrar y qué botón teníamos que apretar para producir los sonidos. Y finalmente, en la parte de atrás, se nos enseñaba a manejar el tren de aterrizaje, qué botón o qué parte de la nave teníamos que girar para abrir y cerrar las alas. Y también se nos informaba que la cabina siempre iba a mantener al piloto sentado hacia arriba, por lo que lo pusiéramos en la posición que fuera la nave, siempre el piloto iba a quedar sentado en una posición normal para que nunca quedara de cabeza. El siguiente instructivo es el de la Imperial Shuron o la nave del Emperador. Este instructivo también era en tamaño carta y en la parte de enfrente encontramos el logotipo nuevamente de la Guerra de las Galaxias, el regreso del Geralt y empezaba, como en los demás instructivos, en cómo pegar las etiquetas en el vehículo. En la parte interior se nos mostraba cómo se podían colocar los trenes de aterrizaje, al igual que las otras partes que venían separadas de la nave, como en la tapa de la cabina, la rampa y la parte del ala central que también se tenía que colocar en la nave. Y finalmente también se nos indicaba cómo colocar los cañones laterales y los cañones que vienen en la parte de atrás. Este vehículo también era de pilas, también se nos indica cómo se cambiaban las pilas y en qué parte era en donde se tenían que colocar. Y finalmente en la parte de atrás nos mostraban cómo podíamos colocar las figuras tanto en la cabina como en el interior de la nave y qué teníamos que apretar para que las alas se abrieran y cómo las podíamos volver a cerrar para que quedara toda la nave con las alas hacia arriba. Y de igual forma se nos indica qué botón teníamos que apretar para que la nave hiciera sonidos. Otro de los instructivos que tengo por aquí es el de El Halcón Milenario. Este venía impreso en fondo negro con las letras y los dibujos en color blanco. Nuevamente encontramos el logotipo de la Guerra de las Galaxias, el regreso del Yeral y el nombre de la nave tanto en inglés como en español. Nos presentan todas las piezas que venían en el interior de la caja para posteriormente indicarnos cómo teníamos que ensamblarlo. Este instructivo ya es más grande. es prácticamente del tamaño de tres hojas carta. En la parte del medio, de uno de los lados, se nos presenta el instructivo de cómo colocar las etiquetas en la nave y también cómo comenzar a armar el vehículo poniéndole el tren de aterrizaje, el cañón externo, la silla, el radar, todos los accesorios que venían en El Halcón Milenario. Y también este vehículo era de pilas. Se nos indica en qué parte del halcón vienen las pilas y cuáles son las pilas que necesitamos para que funcione la nave. Y en el otro lado se nos muestra cómo colocar la parte de la mesa de ajedrez, la rampa de acceso a la parte de atrás de la nave, la esfera de entrenamiento que era lo que más pronto se nos perdía, en la parte del medio de la cabina cómo se podía abrir y que en el interior cabían dos figuras. Y luego ya nos muestra cómo podemos jugar rotando o moviendo el cañón de arriba y que giraba del mismo modo la silla en la que podemos colocar a nuestro personaje, ya fuera Luke o Han Solo o cualquier otro personaje para simular las escenas en la que le disparan a las naves cuando van en El Halcón Milenario. Así como el entrenamiento de Luke con la esfera de Chewbacca y Artu jugando en la mesa de ajedrez. Y finalmente se nos indicaba qué botón teníamos que apretar para producir los sonidos de este juguete y del piso falso para el contrabando en donde podíamos esconder nuestras figuras para que se escondieran de las tropas imperiales cuando hicieran su abordaje para investigar qué había en el interior de esta nave. Y finalmente tengo el instructivo de El Halcón de las Nieves o el Snow Speeder y aquí lo interesante es que el logotipo decía El Retorno de Jedi es decir esta fue una de las primeras naves que salieron en la colección de Lily Lady y todavía la colección se llamaba El Retorno de Jedi en lugar de El Regreso del Jedi que fue el nombre que utilizó prácticamente a lo largo de toda la colección de Star Wars Lily Lady. En la parte de enfrente solamente viene un diseño o una fotografía de nuestro vehículo con algunas de las figuras con las que podemos interactuar y como sucedió con el instructivo del halcón milenario viene el fondo negro con las letras y las imágenes en color blanco se nos indica cómo cambiar las pilas qué etapa era la que teníamos que retirar para colocarlas y qué tipo de baterías eran las que se necesitaban y después viene unos diagramas de cómo colocar las etiquetas aunque curiosamente dice que para colocar las etiquetas utilices esta hoja y también utilices el empaque como referencia para que las coloques en el lugar adecuado y del otro lado de la hoja ya se nos muestra cómo se puede ensamblar la nave poniendo los cañones láser las turbinas que vienen en la parte del medio cómo armar el arpón láser para colocar la cuerda y que quede tanto la base del arpón como el arpón ligados con una cuerda y poder simular el ataque para la destrucción de los vehículos AT-AT y en la parte de atrás también se nos indica cómo colocar la cabina que se podía abrir y cerrar fácilmente y cómo manejar el tren de aterrizaje y también se nos enseñaba a cómo disparar el cañón láser y qué botón teníamos que apretar para producir los sonidos y las luces que tenía este vehículo pues estos son los instructivos que tengo ahorita aquí a la mano espero que te haya gustado este vídeo y que hayas viajado aunque sea por un instante al año de 1983 cuando salían a la venta los juguetes bajo la licencia de Lili Lady deja tus comentarios en la parte de aquí de abajo de este vídeo si tú tenías algunas de estas naves y te tocó jugar con ellas o si en la actualidad andas buscando o coleccionando juguetes vintage de Star Wars no dejes de visitar nuestra página de internet en www.javin4coleccionales.com síguenos en Facebook en Twitter en Instagram suscríbete a nuestro canal dale like a este vídeo y May the Force be with you ¡Gracias!